Música Hace una mañana fresca de invierno, el sendero de hoy es empinado, todo cuesta hacia arriba. Música Poco a poco vamos subiendo y dejando abajo, en el valle, la preciosa aldea de Santibáñez. Música Vaya hombre, aquí también está presente este desastre. Música La procesionaria es un lepidóptero defoliador, es de hecho el defoliador más importante de los pinares de España. Las orugas están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire y pueden provocar irritación de oídos, nariz, garganta y también intensas reacciones alérgicas. Tienen una toxina denominada taumatopina. Con estos bichos hay que tener bastante cuidado. Seguimos subiendo y subiendo. Ahora el viento sopla fuerte, pero nos acercamos a la cima de la montaña. Música Una vez en la cima, la ruta discurre por la cresta de la montaña, una arista que divide dos vertientes con diferentes valles y comarcas. Música A lo lejos y al fondo está la cordillera. Música Esto no es lo que parece. Yo también me he confundido desde lejos, pero no hay cerca ni vacas ni caballos. Es simplemente tierra, tierra horadada y expulsada al exterior. Es tierra granulada sistemáticamente. Casi seguro que este es el trabajo de topos o topillos. Hay que diferenciar los topos de los topillos, porque son dos especies diferentes. Son animales completamente distintos, tanto en alimentación como en tamaño. Eso sí, ambos tienen la misma actividad excavadora. Los topos son más grandes y son mamíferos insectívoros, mientras que los topillos son más pequeños y son roedores herbívoros. Música Comenzamos a bajar poco a poco. Un rato después, llegamos otra vez al bosque y el agua y la humedad están por todas partes. El agua es una sustancia única, incluso mágica, que de alguna forma sigue siendo para la ciencia un pequeño misterio. Como sabéis, su fórmula química es H2O. Esto significa que en cada molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Esto no quiere decir que el agua sea una mezcla de dos partes de hidrógeno con una parte de oxígeno, ni mucho menos. Si, por ejemplo, yo cojo una botella como esta y la lleno de los dos gases, hidrógeno y oxígeno, en la proporción que sugiere la fórmula, que podemos pensar dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, y la bato fuertemente, con mucho que yo la mueva, nunca podré tener agua. Lo único que tendría, lo único que obtendría sería una mezcla de hidrógeno con oxígeno, pero no agua. El agua no es una mezcla. El agua es una sustancia compuesta, compuesta por dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Los compuestos químicos se forman a nivel atómico, es decir, los elementos del compuesto se enlazan a través de las cortezas de los átomos, lo que es lo mismo, enlazando los electrones, compartiéndolos, prestándolos, etc. Son enlaces de electrones que unen unos átomos a otros. En el caso del agua, la unión de los dos átomos de hidrógeno con el de oxígeno se hace a través de un tipo de enlace que se llama covalente. La vida, tal y como la conocemos en la Tierra, depende del agua. Sin agua no hay vida. No sólo porque hay muchas especies que dependen directamente del agua, como los peces, los anfibios o algunas aves que necesitan del medio acuático para alimentarse o reproducirse, sino también porque el agua es el componente principal de los seres vivos. Más del 60% del cuerpo humano es agua. Algunas especies, como las algas o las medusas, son agua en una proporción superior al 90%. Pero es que, además, resulta que el agua es esencial para el funcionamiento de los organismos. El agua ha sido llamada el gran disolvente universal, ya que sirve de plataforma o de base para que multitud de reacciones químicas tengan lugar a nivel celular. Sin el agua, las células no podrían funcionar. Y tenemos que recordar que nosotros sólo somos células vivas. Las propiedades únicas del agua y su papel en la supervivencia de todas las formas de vida de la Tierra han planteado un reto constante para los científicos. El agua, que no tiene ni sabor, ni color, ni olor, y que además es una sustancia muy simple, sigue encerrando propiedades desconocidas. El agua es, por ejemplo, la única sustancia que se encuentra en la naturaleza en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Mientras los demás materiales se encogen cuando se congelan, ya que las moléculas, al enfriarse, se juntan o se concentran, el agua, extrañamente, hace todo lo contrario. El agua, al congelarse, se expande y aumenta su volumen. Curioso, por supuesto, cuando los astrónomos estudian el cosmos intentando descubrir posible exovidad, lo primero que buscan es agua en estado líquido. Bueno, amigos, después de una larga caminata no hay nada mejor que un poquito de disolvente biológico universal. El agua. Dios, qué rica. Bueno, hasta el próximo sendero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!